Un añiego se produjo esta noche a la altura de la estación Carabal y Moreira del Metropolitano. Esto, como vemos en imágenes de esta noche, miren, ha generado gran congestión vehicular y evidente malestar entre los conductores que atravesaban esta vía tan importante de la ciudad. Estamos viendo estas imágenes de esta noche. Repetimos cómo se puede ver el agua que recorre los carriles que van hacia el norte y hacia el sur de la ciudad. Impresionante. Serapal ha informado que la causa se debió a la rotura de una tubería a la altura de la avenida Nicolás Arriola. A la zona que ya por ratos parecía riachuelos, acudieron unidades de la mencionada entidad para realizar los trabajos de atención correspondientes. Gracias. 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 Gracias.